¡Hola! ¿Qué tal? Soy Bea Martidomi, te saludo desde Valencia, España. Quería contarte que hace dos años y medio conocí una bonita oportunidad, un club de vacaciones que me ha permitido viajar por todo el mundo. Ya llevo tres cruceros de lujo y ya tengo mi próximo viaje reservado por Asia, que es uno de mis vecinos soñados. Ya tengo hoteles reservados con el club, así que estoy muy contenta de haber encontrado esta bonita oportunidad y te quiero ayudar a ti a que también puedas viajar por el mundo y tener un plan para hacerlo de forma más económica, así que ¡contáctame y te ayudo! Gracias por ver el video.